El autor de Quién inventó a Chávez, ahora autor de Venezuela, 10 años después, que estuvo presentando casi en exclusivo acá en nuestro programa, un ávido conocedor de la realidad también latinoamericana, consultado por muchísimos intelectuales y también trabajadores de medios de comunicación de todo el país, estuvo en Cártago y este desarrollo que tiene que ver con el porqué del libro, el porqué a veces escapamos a la lectura de nuestra Latinoamérica. A veces nos es muy fácil hablar de incluso las revoluciones europeas y no tenemos en cuenta la cantidad de procesos que se han sucedido en el continente desde la Revolución Mexicana, que curiosamente fue la primera revolución más grande que hubo hasta la rusa, pero fue mexicana en 1910, de hecho John Reed, el gran historiador de la Revolución Rusa, la primera revolución que él escribe, la Revolución Mexicana, México Insurgente. En esta parte final, el desarrollo de por qué se da en Venezuela y cuáles son los desafíos que tiene hoy el proceso venezolano. Por eso en Venezuela el experimento que estamos comenzando a hacer en la transición del capitalismo al socialismo, del capitalismo más complicado que pueden imaginar, que es el petrolero, porque es monoproductivo, Venezuela es un Estado-nación sobre un chorro de petróleo, le sacas el chorro de petróleo y se destruye la nación, eso es absurdo, es irracional como sociedad para sobrevivir. Por eso era tan polarizada la sociedad venezolana. Había un polo de 40, 35, 40% que estaba al borde de la barbarie social, por sus condiciones económicas, y un polo de 5 a 7% que vivía en la opulencia suiza en Venezuela, porque el nivel de riqueza petrolera es saudita, se llamaba Venezuela saudita por eso. Y en el medio una alta clase media que llegó al 21, 20%, unos 7 puntos menos que Argentina, pero unos 15 puntos más que el resto de la media de América Latina, la clase media latinoamericana es muy baja, es 9%, y en Venezuela llegó al 21, el petróleo insufló esa clase media. Por eso hay una aristocracia obrera que usa 4x4, que tiene autos 0 kilómetro en masa, porque es una clase obrera petrolera, o surtida por una industria no petrolera con altísimos niveles de ingresos. El imperialismo no es eterno, es tan terrenal como cualquier producto humano. Hay una oportunidad o brecha que en América Latina tiene su mejor expresión política y oportunidad histórica. No existe hoy ninguna zona del mundo con esta oportunidad. El KID será el punto del camino hasta donde seremos capaces de andar, porque el camino ya empezó. Ahora nos dirigimos en América Latina a un movimiento tectónico hacia la derecha. Se perdió la mitad de Caracas, se perdió San Pablo entero, se va a perder Buenos Aires, se perdió Buenos Aires, la capital de Argentina, se puede perder Argentina completa entre el año 2011 y el 2012, se va a perder la capital chilena y se puede perder toda Uruguay. Cinco bastiones, seis bastiones. Se perdió Honduras, que todavía no era un país en proceso revolucionario de transformaciones, había comenzado a transitar y se perdió. Entonces hay una conciencia, hay un proyecto de Estados Unidos, de otros imperialismos como el español sobre todo, y de la derecha latinoamericana, que es su amiga, la burguesía latinoamericana, que es su socia, para impedir que esto que se armó, UNASUR, ALBA, Petrocaribe, que logró desplazar a la OEA y organismos que tenían más de 50 años gestionando, controlando y regulando la vida política estatal de América Latina, vuelva, se consolide, se incremente y se haga sustentable. La revolución bolivariana es como el motor de eso, no solo porque fue la primera, porque tiene plata, porque no es desdeñable que tenga plata para hacer lo que los enemigos llaman diplomacia petrolera. Entonces es buena la diplomacia petrolera si es para darle petróleo muy barato al pobre Paraguay que se sostenga, incrementar la industrialización en Venezuela que se ha multiplicado 22 veces, o darle petróleo muy barato a los pueblos centroamericanos y caribeños que no tienen petróleo pero ni por una gota para mantener la electricidad local. O darle combustible pesado a Argentina en las épocas en que hay picos de caída, acá por condiciones naturales o irracionalidad económica de parte del Estado. O también a los negros de Estados Unidos y las familias latinas, la empresa venezolana Citgo, dentro de Estados Unidos, le provee aparatos de calentamiento para el invierno y combustible barato racionalizado por esa empresa con autorización del gobierno de Estados Unidos que no puede prohibirlo porque es una empresa venezolana instalada ya, legal. Bueno, esa es diplomacia petrolera. Entonces sí, vale la pena la diplomacia petrolera si sirve a otros pueblos para buscar esa integración que es lo que más temen. Lo que más temen es una integración de varios pueblos. En esta intervención que tuvimos, este programa, un programa también que nos ha quedado guardado también en esta gran experiencia que ha durado Cártago en este tiempo, que es la presencia de una de las voces más escuchadas y también uno de los más leídos hoy para entender lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando también en el correlato con el continente. Y esa gran pregunta, ¿cuán poco sabemos cuando menos leemos? Esa falta de preparación y esa cuestión que a veces tenemos los argentinos, como decía Rodolfo Puigros, de ser inspectores de revoluciones, que todavía nos atribuimos el hecho de decirle a algún pueblo o a algún líder o a algún proceso cuán o menos revolucionario es. Una épica a veces de soberbia que lamentablemente la izquierda argentina todavía no se ha sacado de encima. ¡Suscríbete al canal!